¡Miriam! ¡Miriam! Nosotros somos Team Miriam. ¿Qué pasa con Miriam, guau? El guauito que yo amo. Que al parecer a través de las redes sociales huele a peligro para Miriam Hernández. ¡Ay! ¡Huele a peligro para Miriam! ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te manejas comunicacionalmente? Soy lo mejor, Jaime, soy lo mejor. Es una acusación que llega a través de las redes sociales, específicamente el grupo Amores de mi Tierra, en la vocería de Martina Gatica. ¿Qué es lo que pasa? Amores de mi Tierra es un grupo que se iba a presentar ayer 3 de... Perdón, se había perdido los papelitos. Ayer 3 de febrero, ¿cierto? En el Festival de Lota, en la Semana Lotina. Estamos viendo imágenes del show de Miriam Hernández. Y ellos, a través de las redes sociales, acusan que fueron bajados a última hora por petición de Miriam Hernández. ¿Y por qué? Esa es la acusación, paso a leérselas textual. Mira, dice... Es indigno que se nos invita a bailar como conjunto folclórico para la obertura de la Semana Lotina. Y recién nos llaman para decir que Miriam Hernández no quiere compartir el escenario con nosotros. Uy, yo no lo creen. Razon por la cual no se nos permite bailar. Hay niños vestidos, quienes se han preparado durante semanas, tienen frío y nadie se acerca a solucionar los problemas. Pésima actitud de Miriam Hernández. Es una lástima. Amores de mi tierra. Está decepcionado. Es la acusación que a través de las redes sociales, Martina Gatica es la que emite en contra de Miriam. Guauuito, nosotros nos comunicamos con todas las partes, ¿no? ¿Tenemos también la versión del lado de Miriam Hernández? Tengo la versión de Jorge, marido de Miriam Hernández, representante también de Miriam Hernández. Y también la versión de la municipalidad, específicamente de Paola Torres, que es la encargada de comunicaciones. Y quien explica qué es lo que sucedió. ¿Coincide la versión de Jorge con la de la municipalidad? Se los cuento en un ratito. ¡Ay, ay, ay! Jaime Coloma, ¿qué le parece a usted esta información, así como la estamos contando? Porque es real. Finalmente hay un grupo perclórico que acusa a Miriam Hernández... De vetarlos. De vetarlos. Sí, a mí me parece súper delicado. Yo nunca me ha tocado trabajar con Miriam Hernández, pero en general tengo bastante buenas referencias de ella. O sea, cuando me han hablado de ella, siempre me describen que es una mujer tremendamente generosa. A la hora de estar en el escenario, que no es jodida, que se ríe de sí misma. Hay que recordar cuando hizo incluso este cambio de roles con Margot Kahl, donde se burlaban claramente de ella. Y ella igual lo tomó con mucho humor. Me llama la atención. Yo creo que a raíz de incluso lo que pasó un poco con Domingo, con Américo la otra vez, de repente también se tiende como a estirar un poquito el chicle y a inventar ciertas cosas. O a tener como chivo expiatorio al famoso, que muchas veces no se puede defender. ¿Chivo expiatorio de qué? Por ejemplo, que fuera otro... ¿Problemas técnicas de decisiones de la municipalidad? A ver, por ejemplo. A ver, yo creo que en el caso de... Mira lo raro. Aparentemente este grupo saldría a bailar y a participar en la abertura con Miriam Hernández. No, no, separados. ¿Tú crees que le suma, le resta, le complica? O sea, incluso si lo hiciera con ella, le sumaría por todos lados. ¿Cómo? ¿Por qué razón lógica un artista, que además tiene una trayectoria como ella, no solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano, incluso en Miami, en el mercado latino, a ver, va a decir que no? No, a ver. Como que está de moda. Ahora denunciar a los ídolos, lo vimos con Américo, ahora con Miriam Hernández. ¿Qué es lo que está pasando, Nathalie? Yo creo que hay que culpar a alguien. Miriam Hernández es encantadora. Claro, me tocó entrevistarla en varias oportunidades. ¿Ya? Súper sencilla, alegre, con disposición. Quizás el escenario no podía compartirlo por algún problema técnico con ese grupo. Ah, claro. Puede ser otro tema y le echaron la culpa a ella. Pero yo creo que ese es el problema de la organización y la producción del evento. Porque si querían tener dos espectáculos, tienen que tener la disposición técnica para eso. Claro. ¿Osvaldo? Sí, que muchas veces, y estoy muy de acuerdo con Jaime, que muchas veces uno como artista, como artista principal, en el caso de Miriam Hernández, en el caso de Américo, uno tiene que exigir cosas. Obviamente la producción, porque uno es el artista central. Obviamente que de repente, por problema de producción, debe haber alguna cosa que dice, pucha, vamos a necesitar que Miriam salga 15 minutos antes, o sobre el escenario haya algo más o algo menos. Entonces yo creo que pasa más por un asunto de producción, más que por un asunto de Miriam Hernández. Tenemos que entender que si bien es cierto, Miriam Hernández es una artista de categoría prácticamente a nivel latinoamericano. Es una artista internacional. Tenemos que cuidarla de cierta forma y obviamente que para eso está su manager y todo, digamos. Camila, usted del Team Miriam. Absolutamente. Es fanática total de Miriam Hernández. Herida, buena película, tantas canciones. Herida, herida, Camila. Herida, herida, se me vienen tantos recuerdos. Por favor. Pero, bueno, me gustaría saber la contraparte. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? Tonto, ¿cómo no voy a quererte? Me gustaría saber la contraparte. Me parece fundamental, importante para poder opinar ahí con más propiedad. Sin embargo, yo también he escuchado súper buenos comentarios, más allá de su persona, sino como artista, de lo profesional que es ella. Y dentro de ese profesionalismo me llama la atención. Me parecería súper extraño que ella bajara a otro artista. La hemos visto enojada también, por un equipo de intrusos, ¿se acuerdan? Cuando le fuimos a preguntar una vez por sus operaciones, la vimos enojada también. Pero, guaguito, usted conversó con la contraparte. ¿Qué es lo que dijo la contraparte de Miriam? ¿Les parece si voy con la versión de Jorge y luego la municipalidad? ¡Ese es el juego! ¡La municipalidad se empata acá! ¡Jorge! La municipalidad le da la razón a un lado a otro. ¿Qué dices, Jorge? ¡Ay, qué miedo! Porque el apellido es impronunciable para mi José Miguel. ¡Jorge Sanyan! ¡Jorge Sanyan! ¡Aprenda! Estoy trabajando acá en el mundo del espectáculo. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, mi amigo Jorge, que no estoy... Estás autorizado a decirle Jorge Chan Chan. ¡No, no, no! Oiga, vos... ¡Chan Chan! ¡Vos no! No, les voy a leer textual más que hacer un resumen. ¿Qué dice el Jorge? Hola, yo le explico todo lo que sucedió. De hecho, le mando la acusación en el pantallazo de Facebook. Y el Jorge me dice... Hola, esto es absolutamente falso. La organización está a cargo de la municipalidad. Todos los días actúa con los artistas que están contratados o invitados en cada festival. Más aún, anoche actuaron otros artistas locales en Lota. Lamento lo ocurrido. Lamento lo ocurrido al grupo que me señalas, pero me informo a través de usted de lo que ellos dicen. Espero que el error que tuvieron con ellos, que repito, no conozco lo ocurrido, lo puedan solucionar. Me parece grave que hagan una acusación a un artista de esta forma sin tener responsabilidad alguna. O sea, siempre apoyamos y respetamos a todos los artistas. Y después me dice, ojalá que esto se solucione, ¿cierto? Yo le explico a la versión de la municipalidad. Me dice, ojalá que esto se solucione y que tengan la experiencia de pedirnos unas disculpas públicas. ¿Qué es lo que dice la municipalidad? ¿Qué es lo que dice la municipalidad? ¿Qué es lo que se empata en toda esta historia? ¿Se los cuento a tiro o quieren opinar de Jorge? Aguántame entonces, lo que acabas de decir. Luz Violeta estaba con la manito levantada. Sí, mira, yo me encanta mirar en Nández. Le encuentro un ejemplo como artista chilena, pero... No me sorprende para nada que un artista de esta categoría, a lo mejor su ego, de repente a uno le juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, no con Miriam Hernández, estáis locos, ¿no? En el mundo... Pero en el mundo de los transformistas se ve muchísimo. Que hay transformistas que van a locales y dicen, yo no trabajo con este, yo no trabajo con este otro. ¿Qué han petado? Conflicto, a mí me han petado de varios lugares porque otros transformistas han dicho que yo trabajo mal. Y después he ido y finalmente he hecho el show, maravilloso, sin tirarle más la onda, absolutamente a nadie. Creo que el lugar de trabajo tiene que ser para todos porque todos tenemos derecho a trabajar. Pero no me sorprende para nada que probablemente, no lo sé, Miriam Hernández puede haberse hecho víctima de esta jugarrea. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Espérame, antes tenemos algo que leer. No, sí, por favor. Mira, yo no estoy tan de acuerdo porque creo que yo... A ver, primero, yo por ejemplo si me invitaran a un programa y está Guayquipán, yo le digo, no voy a estar en ese programa, no me quiero bancar esa mala onda, o está él o estoy yo. No creo que me hace menos persona, solamente que si me quieren invitar y quieren que yo lo pase bien, no quiero que esté este gallo, tengo mis razones. Y también en el mundo del stand-up, que debe ser un poco parecido al mundo de los transformistas porque trabajamos en bares. Yo, por ejemplo, si me invitan a un lugar donde está, no sé, Ruminot, que yo he dicho que él considera que mi humor es de nazi, no me voy a presentar. Y eso no implica, Luz Violeta, que yo le esté quitando el trabajo. Tú, preséntate otro día. No, yo creo que hay formas y formas de hacer las cosas. Yo no estoy diciendo que tú no puedas exigir algunas cosas. Yo me llevo mal con algunos transformistas y lógicamente la voy a pasar pésimo si me encuentro con ellos en algún local. Y sobre todo si los locales de repente nos quieren juntar a propósito. Pero mi punto es el siguiente, si tú vas a un local y sabes que va a ir esta persona, no tienes por qué hablar mal del trabajo del otro porque eso es pésimo. Ah, bueno, ese es otro tema. Me di que no vaya porque está juzgando el área profesional de la otra persona sin ni siquiera conocerlo. Una cosa es que no lo junten y otra cosa es que pueden estar los dos en el mismo local, digamos, distintos días. Exacto. Ah, distintos días. Exactamente. ¿Y qué es lo que tenemos que leer, Rodrigo León? Sí, tengo que leer algo que dice así. Osvaldo, no puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí. ¡Tonto! ¡Qué bonito! Pero son la canción. No, lo acabo de inventar. Soy el jefe, puedo hacer lo que quiero. No me critiquen. Pero te sugiero algo, Vosenoff. Termina tonto como no voy a quererte. Es cierto. Tonto como no voy a quererte. Ojalá, esta es tan sexy iría. Gracias, gracias. Te quisiera relajar. No, déjalo ir. No, déjalo ir, por favor. ¿Cuántos centímetros de vuelta? O bien, yo creo que ya es hora de que sepamos entonces qué es lo que dice la municipalidad. ¿Quién tiene la razón en esto? ¿El grupo folclórico que acusa a Miriam Hernández de haberlos vetado? ¿O Jorge Sanyán que dice que esa información es absolutamente falsa? Es más, dice que ellos no tenían idea de esta situación que se están enterando gracias al programa Intruso. Yo me comuniqué con la municipalidad de Lota, específicamente con Paola Torres, quien es la jefa de prensa de la municipalidad. Y ella me explica que Amores de mi Tierra se iba a presentar en la obertura, que duraba ocho minutos, junto a otro grupo que se llama Enamorados de la Cueca. Ya. El equipo de Miriam Hernández, que cerraba este festival luego de la obertura, venía el festival de la música, las canciones, luego un grupo, un dúo de chicos de la zona, y luego Miriam Hernández. El equipo de Miriam Hernández fue a probar sonido, a instalar sus equipos, qué sé yo, entre las tres y las veinte horas. Pasadas las veinte horas, ellos como municipalidad... Bien, bien larga. Ellos como municipalidad, me dice Paola, sin que nos diga nada el equipo de Miriam Hernández, nos damos cuenta que el escenario se hace demasiado chico, que no va a haber espacio para que un grupo de cuarenta personas, entre Amores de mi Tierra y Enamorados de la Cueca, se presenten y hagan la obertura a sus anchas, como lo habían ensayado. Y por lo tanto, existían dos opciones. O Amores de mi Tierra no se presentaba ese día y se presentaba el otro día, o tendrían que haber desinstalado todos los equipos de Miriam Hernández. Y después, cuando le tocara presentarse a Miriam, pasar aproximadamente unos veinticinco minutos sin nada en el escenario, mientras instalaban todo. Opción que, Paola me dice, el equipo de Miriam incluso nos entregó, pero nos dijo, nosotros nos vamos a demorar más de veinticinco minutos. Entonces, Paola me dice, yo misma fui, me acerqué donde los chicos de Amores de mi Tierra y les dije, chicos, hoy día el escenario se hace chico, no es posible que actúen, les propongo que vengan mañana y si quieren les doy treinta minutos para que actúen. Con el escenario, como se lo merecen, con tiempo y con espacio. Y ella me dice, el problema fue de Amores de mi Tierra, que un grupo que estaba ahí, dijeron, ya perfecto, venimos mañana. Pero otro grupo, que estaba un poquito más allá, del mismo Amores de mi Tierra, dice, ¿sabes qué? No, no queremos ir. Y ahí se empieza a ocasionar un gran conflicto que termina en las redes sociales. Pero ella dice, y está acá antes de decirme, acá Miriam Hernández no tiene ni una culpa. Miriam ni se enteró de esta situación. La decisión fue una decisión mía como productora. ¿Tienes que entonces...? Sí, por favor, Camila. A ver, no se alcanzan a presentar por temas de tiempo. Por temas de espacio del escenario. Por temas de que Miriam tiene demasiado equipo y no quiere tener menos equipo. Ah, o sea, lo que te quiero preguntar en el fondo es cómo se demoraban veinticinco minutos en desinstalar post-show de Miriam Hernández con su música. Al revés, instalar el show. El show de Miriam cerraba este festival. Entonces, tenían que sacar todos los equipos y después iban a ver más de veinticinco minutos en que nada sobre el escenario para instalarnos. Mira, sin embargo, antes o después, me parece que igual esto debería estar en una ficha técnica de espacio, de todo, desde la iluminación hasta cuánto mide el escenario y cuánta es la capacidad para la gente que se va a presentar. En ese sentido, me parece que Miriam, con justa razón, y George, ya que es amigo íntimo tuyo, deberían de lavarse la mano absolutamente. Sí, así es. Porque no tiene nada que ver, finalmente. Es una pena. O sea, todos artistas nacionales, pucha que lata, ojalá todos pudiesen presentarse a lo largo de todo Chile. Pero de repente pasan este tipo de cosas y más bien pasa por una carencia o capacidad maravillosa de la municipalidad. No sé las cosas bien. Así es, y ellos se culpan. Estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay un tema que fue problema de la municipalidad, pero nosotros aquí en Intrusos, como siempre, tuvimos todas las versiones para que ustedes se puedan hacer como Jury Idea en su taza. Y viene el arma, señoras y señores.